Bueno amigos, lo que les tengo a continuación es muy importante porque podría ayudar a detectar el cáncer de mama de forma temprana gracias a las huellas dactilares de un paciente. ¿Cómo funciona? Diana Rincón nos explica. Con solo deslizar un dedo para recolectar muestras de sudor se podría detectar el cáncer de mama. Esto según investigadores de la Universidad Sheffield Hallam de Inglaterra, quienes señalan que a través de este método se puede reemplazar las incómodas mamografías y biopsias. La investigadora cuenta que sus estudios se concentran en las proteínas que se hallan en el sudor. Estas se analizan en un espectrómetro de masas y los resultados se evalúan con inteligencia artificial. Un método que podría resultar muy efectivo según expertos. Las proteínas tienen diferentes niveles de expresión y tienen diferentes factores que nos dicen si un paciente tiene una patología benigna o considerablemente metastásica o maligna. Esto hace que las mujeres tengan una posibilidad de que se detecte el cáncer de mama de una forma no invasiva, no dolorosa y más segura. Especialistas creen que con este método simple e indoloro se ampliaría la detección de cáncer en etapas tempranas. Además, no se expondría a los pacientes a los efectos producidos por los exámenes convencionales. Pueden exponer a las personas a radiación y tienen limitaciones en cuanto a especificidad, pudiendo causar molestias en las pacientes, como por ejemplo dolor durante el examen, tener que asistir al centro de salud para la detección del diagnóstico y una cierta demora frente al mismo. Para pacientes que se someten a una mamografía, este sería un avance, ya que en caso de tener la enfermedad se puede iniciar un oportuno tratamiento. Me parece estupendo, de una manera muchísimo más fácil y que sea más rápido, ¿no? Que es lo que se necesita, que los resultados sean muchísimo más rápidos. Este examen, según los investigadores, no solo detectaría el cáncer de mama, también podría identificar si la enfermedad ha hecho metástasis. ¡Qué interesante! En este caso, la tecnología o la inteligencia artificial es nuestra aliada. Y los investigadores iniciaron este estudio en base a la ciencia forense y a la elaboración de perfiles criminales que usan la gran información molecular que se halla en las huellas digitales.